¡Buenas tardes con vosotros! 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 ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan a sus señores! ¡Están haciendo el pedazo! ¡Pongan agua, ven, pérdida! ¡Y siguen avanzando! ¡Vamos a ver! ¡Ese de los lazos comenzales! ¡Ese de la verdad es el plástico! ¡Rizo para ser quien encontrado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Odo de los mamíferos! ¡Elligando a todos los enemigos, todos los heredadores! ¡Listo, listo! ¡Pongan a todos los demás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que tener cuidado! ¡Le va a bajar ese pilote! ¡Se va a bajar! ¡En cualquier momento, mi público! ¡Le vamos a regalar el aplauso! ¡Le vamos a regalar el aplauso, hombre! ¡Vamos a ver! ¡Odo de Agua Lipa! ¡Asegurando, flojando, derecha, izquierda, la espalda! ¡Vamos a hacerla demostrada con el aplauso! ¡El aplauso, sí, señoras! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Quítenselo, quítenselo, quítenselo, quítenselo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La quinta esencia de la potencia del pueblo público! ¡Lo verás jugar una vez! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Gloria, no, 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 no! ¡Ale, abrazo, sí, señoras! ¡Que el día me vuelva por aquí! ¡Luz, luz, 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 luz. ¡Luz, luz, 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 luz! ¡No quiero un aplauso! ¡No quiero un aplauso! ¡No quiero un aplauso de mi público! ¡El señor se aplaude con el compañero! ¡Se llama Pato Lucas! ¡Está levantando los nuestros naceros! ¡Vaya manera! ¡Vaya manera! ¡Champasito de la mano! ¡Champasito de la vida! ¡El Pato Lucas de la ciudad! ¡Grabián es el grupo de gente de la ciudad! ¡Es la ciudad popular! ¡Se llama Pato Lucas! ¡No hay tiempo para más... ¡Aquiva y la belleza! ¡Gracias! 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 El águila le cruza pierna, el águila tiene aplauso El águila le cruza pierna, el águila tiene aplauso Y al el mundo todo es sorprendido, mellito Cómo se me ganó en este hombre, ya me estoy abandonando Un frío, ya me estoy abandonando Un frío, ya me estoy abandonando Se está haciendo plazo, se está haciendo plazo Ya me estoy abandonando, se va, se queda, si queda caiga y lo pegue Con niños y muchachos, con ganado de levantar Que no voy a ocurrir, que no me divertir Por fin, teete un poco de estar, por fin, teete un poco de estar Seguire con los muchachos, hay que ponerle mas a su cuidado Cuidado, 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 cuidado Ay, cuidado, 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 cuidado Y así se levanta el aplauso, el aplauso sí señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!